Parece que las buenas noticias vuelven para Cristiano Ronaldo. Después de jugar sus primeros minutos en pretemporada frente al Manchester United, el portugués lanza su nueva campaña de ropa interior. Se trata de la segunda colección de calzoncillos CR7, con la que el delantero ha aprovechado para demostrar su buen estado de forma. Y es que pese a que acaba de regresar de vacaciones, se nota que ha trabajado su físico durante todo el verano. Un Cristiano Ronaldo que vuelve a alejarse de los terrenos de juego para ser de nuevo reclamo publicitario. CR anunciará sus calzoncillos por las capitales mundiales de la moda con la esperanza de vender millones de ellos. Y es que en esta segunda campaña Cristiano muestra unos calzoncillos en los que predomina el color naranja y azul. Seguro que muchos ya se han animado para comprar la nueva prenda del astro portugués, aunque deben saber que para tener el cuerpo de Cristiano hace falta algo más aparte de unos calzoncillos.